Pero también, en esta nueva estrategia de comunicación que tienen en esta reorganización y a lo cual todos los autores de esta zona pertenecemos, en lo particular, hace unos meses estuvimos en la ciudad de Zalapa, tuvimos la fortuna de conocer a algunos deportistas para el índice de Zalip, que estaban defendiendo sus derechos, estaban buscando el tema del conozco, el tema de sus leyes, y en todo eso tuvimos la oportunidad de entablar una plática con ellos y, sobre todo, de entablar una amistad. Y en la plática nos hablaban los que nos decían que estaban muy contentos porque ya en esos días se decía que iba a estar al frente del Instituto de Artesano de Mejor. Y algo que me llamó mucho la atención y que hoy las conocimos y estuvimos intercambiando otras palabras, me doy cuenta de lo que ellos decían y ellos decían que estaban muy contentos y muy entusiasmados que una persona que sea deportista y tiene deporte y ya que el deporte esté al frente del índice, pero que hoy fue lo que nos dice y nos transmite, realmente leemos que es una excelente elección por parte del gobernador. Y solamente me interesa decir y defender nuestro compromiso que tiene el municipio de Artesano de Mejor, de cual notar con el instituto, para realmente cumplir ese proyecto que tienen ambiciosos, como lo platican, pero que sin duda el deporte es una salida a la problemática social que tenemos, no solamente en Veracruz y en todo el país. Y sin duda, si todos somos esfuerzos, si hay una comunicación, si hay una participación de todos los sentimientos y una relación y un respaldo, respaldo por ustedes por medio de IBEF, yo creo que vamos a llevar a un buen voto a todos los trabajos. Le agradecemos también a Mirta y a usted el enlace de esta zona por la oportunidad de que seamos abiertos en esta ocasión y decirles que estamos a sus órdenes, necesitamos para que cuando amamos, imponemos, usted también tiene un saludo, señor gobernador. Y a todos nuestros compañeros de los diferentes comunes y heríes de los municipios de esta zona por ser bienvenidos aquí a la capital mundial de la naranja, a la montaña de la marcha. Nos esperamos que usted esté recibiendo con un jugo de naranja, que es de los mejores del mundo y que su asistencia realmente en este lugar sea placentera, pero sobre todo de buena nueva para el deporte en la zona norte del estado. Muchas gracias y bienvenidos a todos.